Creer, la palabra creer, me lleva directamente a pensar en cómo vivo la vida, en lo que percibo y en cómo eso que percibo me mueve, me cambia y me hace ir a un lado o a otro. ¿Qué es lo que tú crees de la vida? ¿Qué es lo que tú crees de las cosas a tu alrededor, de la gente? ¿Qué creencias guardas? Porque esa es tu verdadera calidad de vida. Hoy estamos viviendo una crisis, parece ser que la generó un virus, yo a ese virus le llamo humanidad, pero parece ser que la generó un virus, algo externo a nosotros y finalmente nos afecta de manera económica y vienen las creencias, la primera creencia es esto ya valió, se nos va a caer el negocio, ya no puedo vender, la gente no tiene dinero. Vienen creencias económicas, vienen creencias de salud, no debo tocar gente, qué tal que esto mata, no puedo ver a mi abuelo, qué tal que ya infecte a alguien, qué tal que estoy infectado, esto será virus y vienen creencias esas. Todas las creencias que tienes ahorita ya están generándote un estado de ánimo que está dictando el cómo vives la vida, que la vida es ahorita, está pasando mientras te hablo en este video. ¿Qué guardas en tu cerebro? ¿En qué crees? ¿Qué es lo que crees de todo esto que está pasando? Te voy a decir qué creo yo. Creo que es una gran oportunidad, las crisis son maravillosas, es una gran oportunidad para cambiar lo que no habíamos cambiado porque estamos en la chinga. Eres una empresa que facturaba tanto y se le cayó la facturación, qué bueno que ahora me vas a decir que por miedo a que se te cayó la facturación vas a dejar de consumir otras cosas, estás generando un círculo vicioso porque lo que mueres de ganas es que tus clientes no entraran en miedo y te consumieran, a lo mejor con un descuento, a lo mejor reordenándonos, pero que te consuman. Si tú ahora por miedo reaccionas igual que ellos, es un círculo vicioso y se joden todos. ¿Qué crees? ¿Que este virus te va a matar de todas maneras, te vas a morir? No se trata de cuántos años vives y de coleccionar días a lo pendejo encerrado en un departamento. Se trata de a qué saben tus días. Esta parada de la vida que te metió en una casa, ¿te recordó que tenías un cuerpo que había que ejercitar? ¿Te recordó que había tres cuadros que no habías colgado? ¿Te recordó que había familia ahí que te esperaba? ¿Sales, generas, haces dinero, regresas y lo gastas en cosas que todavía te alejan más de la familia? ¡Qué buena pinche crisis! Te la mereces. Nos la merecemos. El virus somos nosotros. Y al decir nosotros, hablo del ego colectivo. Y al decir ego, en este caso, hablo del miedo. Hablo de ese ego que se representa en miedo. Y en avaricia, la peor combinación. Somos una humanidad avara y miedosa. Queremos y nos aterramos de perder eso que queríamos y ahora tenemos. Y sigues creyendo que eso eres. Tú no eres tus ventas, tú no eres tu empresa, tú no eres tu dinero. Eres lo que queda después de una pinche crisis. El amor, las relaciones y la conexión. Y desde esa paz y ese amor profundo, puedes, con creatividad, generar nuevas estrategias de ventas. Jugar el juego del capitalismo. Jugarlo. Jugarlo. No creerte que esa es tu realidad. Jugarlo desde otro lugar. ¿Qué vas a hacer con esta crisis? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Te vas a zurrar del miedo? ¿Te vas a quedar en un lugar? ¿No vas a moverte y vas a dejar de consumir? Eso es lo que te va a regresar a ti. ¿O vas a actuar con creatividad y le vas a hablar a tu inquilino y le vas a decirte algún descuento en la renta? ¿Le vas a hablar al que le rentabas y le vas a explicar cómo le vas a pagar un poco menos, pero vas a seguir ahí y vas a empezar a acomodar todo? Lo que está pasando realmente es que la burbuja económica cayó. ¡Qué bueno! Y te voy a decir mi opinión. Creo que medio la generamos. ¿Esto hubiera sido una caída de las bolsas y no por un virus? La gente guarda su dinero un año y se atora y le entra miedo porque no saben nada económicamente a incertidumbre. Lo bonito de esto es que la incertidumbre es de salud, que nos la van a liberar como en cuatro semanas y ya pueden salir. Y entonces todo el mundo tiene en la cabeza el ya quiero consumir o ya quiero que me consuman. Bueno, porque la verdad es que urge que mi empresa arranque. Si hubiera sido una crisis económica, estaríamos todos mucho más atorados. Esto solo fue una crisis biológica, lo cual realmente nos conecta con lo importante, la vida y el amor. Y tú, enfocado en las ganancias y el dinero, sal y vende, sal y haz lo que hacías. O sal a nivel virtual y hazlo si es que todavía están cerradas las fronteras y las calles. No me digas que no puedes y no caigas en la víctima porque no te compró eso. Cree, créetela, decide qué vas a creer y eso dicta la vida que tienes, aquí y ahora.